¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo y aquí desde el McCornick Center en Chicago en un auto show muy atípico porque nos han traído aquí algunas horas en realidad para ver las presentaciones de los diferentes fabricantes mientras se está todavía construyendo y organizando toda la operación aquí para el auto show desde aquí en Chicago. Aunque este Kia EV6 ya había tenido su presentación digital ya hace unos meses desde Corea, después una oficial aquí en Estados Unidos en Times Square, ahora aquí en el auto show de Chicago. Fue una de las principales presentaciones y una buena oportunidad para verlo en detalle en persona. Es el primer modelo Kia basado en la nueva plataforma modular eléctrica global del fabricante coreano que también la comparte con el grupo Hyundai. Pero esta tiene la ventaja de que fue desarrollada más específicamente para Kia por Albert Biermann, el ingeniero, el jefe de ingenieros de todo el grupo Kia, de todo el grupo Hyundai en realidad y lo ha puesto a punto para que sea un auto obviamente eficiente, cómodo de manejar pero también con prestaciones de súper deportivo. Va a tener configuración de tracción trasera o en las cuatro ruedas con doble motor. Esta arquitectura tiene la tecnología de carga múltiple de 800 voltios, una de las más avanzadas del mundo quizás solo junto a la del Porsche Taycan, le permite recargar la batería de 10 a 80 por ciento o un alcance o un rango de 210 millas en solo 18 minutos y la batería tiene una densidad de 700.4 kilowatts hora con lo cual le da un rango de hasta 300 millas. Otra cosa interesante de esta plataforma es que la distancia entre los ejes es de 114 pulgadas que es equivalente o incluso más grande que la del SUV Telluride y le da una capacidad de espacio para los pasajeros de 102 pies cúbicos, 27.7 de espacio de carga detrás de la segunda fila de asientos y 53.5 cuando se abaten los asientos de la segunda fila. La versión GT que les decía que es de este desempeño deportivo puede alcanzar 576 caballos de fuerza y acelerar de 0 a 60 millas por hora en 3.5 segundos y bueno en el interior tiene una espectacular doble pantalla, tecnología de lo más avanzado que hay en el mundo, 21 sistemas avanzados de asistencia al conductor, heads up display. Materiales de alta calidad, muchos materiales son reciclables así que KIA también en eso está dentro de la ola de protección al medio ambiente, USB por todas partes, cargador inalámbrico para el teléfono, iluminación de la cabina con LED y los drive modes que van a ser muy importantes sobre todo para el modelo GT. KIA también tiene una tecnología de una bomba de enfriamiento para controlar la temperatura de las baterías y evitar que en temperaturas muy cálidas o muy frías el desempeño del paquete eléctrico se ve afectado porque eso va a permitir que la cabina se mantenga con una temperatura agradable para los pasajeros en todo momento. Y realmente algo espectacular este KIA EV6 que viene a competir con modelos como el Ford Mac E, el Tesla Model Y y bueno y también con el Hyundai Ioniq que ya vimos en Miami hace unos meses, así que una presentación que no fue ya la primera que habíamos visto de este modelo como dije pero interesante verlo por primera vez aquí en el auto show de Chicago. Por ahora nos queda esperar la primera oportunidad para una prueba de manejo que me imagino será finales de este año porque las primeras entregas del First Edition se van a hacer en el primer trimestre del 2022. Todavía no hay un precio oficial anunciado, se pueden hacer reservas desde el 6 de junio pasado con un depósito de 100 dólares y el precio se especula que estará entre los 45 y los 55 mil dólares. Todo esto por supuesto antes de los créditos federales a los impuestos. Así que esto es lo que sabemos hasta ahora del KIA EV6 2022. La propuesta eléctrica, la primera propuesta eléctrica de KIA sobre su nueva plataforma global.